Una recorrida por la casa que de alguna manera marca la forma de vida, cómo Zul interpretaba el mundo de alguna manera, y su trabajo manual, que habla realmente no de un artista que solamente hacía obras de pintura, sino también de un artista que inventaba juegos, de un artista que hacía sus propios muebles, de un artista que tenía amigos con lazos muy fraternos como Jorge Luis Borges, y eso le da una importancia histórica a este lugar, que hizo que, bueno, tanto el intendente Maza en su oportunidad, dando el puntapié inicial, y después este equipo de trabajo realice las obras necesarias para poner en condiciones este lugar, y que de alguna manera muchos turistas tengan, como lo tienen con la casa de Haroldo Conti, con la casa de Sarmiento, otra casa de un artista reconocido mundialmente, para venir a ver el entorno en el cual se inspiraba este artista y hacía sus obras. Se hizo un deck de aproximadamente 90 metros, con la pasarela integrada a la casa, museo de Zul Solar, se hicieron mejoras, se hizo un anexo donde se va a poder vender parte del merchandising, algo importante que era como, de alguna forma, un desafío que teníamos por parte del intendente, de darle valor a la propiedad, que la gente la pueda visitar de una forma digna, que es lo que se merece Zul y la gente del museo, que vino trabajando codo a codo con el municipio, ¿no?, para lograr esto. Realmente una artista de los más importantes de la Argentina, hoy es el artista plástico que mejor cotiza en el mundo, y en este momento hay una muestra muy importante en Bellas Artes, en Buenos Aires, y bueno, junto con la fundación hicimos un convenio para poder recuperar esta casa, donde nada más y nada menos él pasó sus últimos días, así que Zul tenía mucho que ver con esto, ese bosque que vemos ahí de Ciprés Calvo lo hizo él, así que tiene un halo muy especial todo esto. Han hecho un esfuerzo enorme, la Municipalidad de Tigre, Julio Zamora en terminar esto, que es un éxito, la verdad que es un éxito, y esto era algo pendiente que quedaba, así que gracias a Dios a través fue con masa al principio, que nos dieron la ayuda de hacer este cambio, y bueno, el resultado es este, que realmente vale la pena venir, es muy lindo, realmente lo que han hecho es muy, muy bueno.